¡Hola, hola chicos! ¡Bienvenidos a una aventura más! Hoy vamos a divertirnos con este gran juego que se llama Jerry Jungle Adventure y así que hemos comenzado con este juego. Tenemos a nuestro personaje muy conocido y él es Jerry. Y así que Jerry va saltando por todo este gran sitio. Debemos de ser muy cuidadosos para poder obtener estos pedacitos de queso y así poder acumular muchos puntitos. Debemos de ser muy cuidadosos porque aquí encontraremos algunas trampas. Y vamos a saltar nuevamente, amigos. Debemos de ser muy cuidadosos. Jerry está en esta gran jungla y así que hemos encontrado una gran cantidad de obstáculos. Al mismo tiempo también encontraremos estos dinosaurios o estos dragones y así que vamos avanzando poco a poco. ¡Muy bien, amigos! Y aquí vamos a ir derrotando a todos estos monstruos para poder avanzar otra vez. Y así que Jerry ha encontrado este diamante de color verde. ¡Eso es, amigos! Vamos saltando de nuevo por esta gran jungla. Y así que poco a poco obtendremos muchísimos puntos. Y vamos avanzando otra vez, amigos. ¡Saltemos de nuevo! ¡Cuidado! Jerry encuentra una gran cantidad de dragones. Y así que debemos de ser muy cuidadosos. ¡Vamos de nuevo, chicos! Y aquí también podríamos lanzar estos obstáculos para poder avanzar sin ningún problema. ¡Eso es, amigos! ¡Excelente! ¡Guau, chicos! Y hemos encontrado una gran cantidad de porciones de queso. Y así que vamos otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, chicos. Vamos a ir pasando de nuevo por estas junglas. Y así que hemos completado con esta gran misión. ¿Qué creen, chicos? Este es el nivel completo. Y adivinen qué pasa. Al momento de que saltemos arriba de estos dragones, vamos a eliminarlos fácilmente. Y así que vamos avanzando otra vez. ¡Eso es, chicos! ¡Excelente! Y así que vamos por más pedacitos de queso. ¡Saltaremos de nuevo! ¡Y cuidado con estas trampas! ¡Excelente! ¡Guau! Vean, chicos. También encontramos más diamantes. ¡Vamos por muchísimos más! Estos monstruitos van lanzando muchas trampas. También encontramos focata. Y así que avancemos lo más rápido que podamos. ¡Cuidado, chicos! Estas trampas son muy peligrosas. Son unas púas. Y así que vamos otra vez. Vean la gran cantidad de dragones que hemos encontrado por todo este sitio. Con la ayuda de estas lianas podríamos trasladarnos fácilmente. Y así que aquí hemos encontrado este diamante de color rosado. ¡Vamos avanzando, Jerry! ¡Eso es, chicos! ¡Bien! Así que vamos a lanzar más trampas a estos dragones para poder eliminarlos de nuevo. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Y aquí hemos completado de nuevo una misión más. Esto ha sido excelente. ¿Están listos para comenzar de nuevo otra aventura? Ok, chicos. Tenemos de nuevo a este dragón. Saltaremos por estos pedacitos de queso. Y así que vamos acumulando más queso. ¡Muy bien, chicos! Hemos encontrado muchísimos arbustos. Y por esta gran jungla tenemos una gran cantidad de bloques. En la parte de arriba de estos bloques encontramos algunos diamantes. Y aquí tenemos el primer diamante de color azul. Vamos a obtener todo el queso posible para poder completar con más puntos. ¡Eso es, chicos! ¡Excelente! ¡Vamos de nuevo! Y hasta el momento hemos acumulado muchísimos pedacitos de queso. Y así que vamos por muchísimas más. ¿Qué les parece, chicos? Si lanzamos más trampas a estos dinosaurios o a estos dragones para poder eliminarlos fácilmente. ¿Y qué tal les está pareciendo este juego? Y así que no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook también como Vea Dibujuegos para estar al tanto de nuevos videos. Y así poder divertirnos juntos con unas nuevas aventuras. Ok, chicos, vamos a continuar con esta gran jungla. Y aquí hemos encontrado muchísimas rocas. Me encanta esta jungla, chicos, porque esto se ve súper. También hemos encontrado algunos hongos por este sitio. Y aquí tenemos la misión completa. ¡Excelente! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo, chicos! Jerry está más que listo y preparado para comenzar con el siguiente nivel. En la parte de arriba de estos bloques obtenemos el primer diamante y es de color azul. Necesitamos tres diamantes para poder también completar con este gran juego. Y así que hemos obtenido el primero. Y hemos encontrado muchos pedacitos de queso. ¡Cuidado con el fuego, amigos! Vamos a apoyarnos de estas lianas para poder trasladarnos de un lado hacia otro. Y así que avancemos lo más rápido que se pueda. Poco a poco obtendremos muchísimos puntos. Y así que vamos avanzando otra vez. ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien! Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero les haya gustado este juego. Y así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!